Eso de 4K no te sirve, mándamelo a mi tío, que te saque provecho Tanto ordenador, tantas ganas, para que luego estés 200 horas Para que venga y dura 200 horas para entrar Oh my god Ispa 82 de ping y yo 78 No es así, que se escribe file Sin D Sin D, file Claro, file No, no es feo, file, ¿tú dices de pelear? No, de pelear no, fallada, fallo de 1080 Oh Están abriendo agujeros en la pared con una escopeta Vale, están abajo Asegurar la zona Hola amigo, ¿cómo estamos? Claro, este que va el tipo de desgraciado, ¿sí? Mierda Joder, ya me han roto el culo Hay uno que no le acierta al este ni con escopeta Muy disimulado, DJ Ya estoy haciendo aquí puntitos, como un tonto, ¿eh? Vayan a Psycho, creador de riesgo biológico y asegurado Bueno, vamos, ¿o? Voy a cambiar el cargador ¿Por dónde vamos? Vamos Uff, hay tiro de arriba El, el, el pulsa Hay un pulsa ahí, ¿no? Muerto uno ya, toma Hay un pulsa Hay que cargarse el pulsa como sea A ver si sigue aquí abajo Porque yo tenía un drone aquí Voy para abajo, ¿eh? Hay un pulsa ahí abajo Hay un pulsa ahí abajo Hay un pulsa ahí abajo Se me revienta Y no te vayas, cabrón No, no, si estoy aquí, estoy en la puerta Muerto Era por, era por si quería salir ¡Ostia! Por atrás ¡Está arriba, está arriba, está arriba! El diablo tiró a granada Está, está, está en la mierda, ¿eh? En la mierda, ah no Está arriba ¡WTF! Vale, muerto Buena ¿Cómo es que no lo maté yo a través de los escalones, coño? Yo digo que lo maté Yo pensaba que el Battlefield iba toda calle para una para otro Vale, nos queda el Jägger y el pulsa, ¿eh? ¿Cómo era para cambiar de cámaras a...? Eh... me han detectado Con las teclas del teclado La A y la D Y luego para cambiar de drone a personaje El... El pulsa y el Jägger El 5, vale Ok, ya está Estoy viendo a DJ ahora Ya no puedo romper aquí yo con el... Me cago en la puta, tío Tiene granada, no, este no tiene granada, ¿no? ¡Hostia! Vente pa'ca, DJ, vente pa'ca, vente pa'ca ¿Qué te ha pasado? Te queda, que él puede venir ahí Hace 4, no lo hay en el hielo El pulsa es muerto Muy buena Quedamos capitado y yo nada más Mira a ver por la parte de atrás de Zeus Si no está... Cerrada Para... digo, para poner el... El Capcan Que tú tienes el... Ah, sí que está No voy con Buzz Solo queda un atacante vivo ¡Me cago en la puta, tío! Pensé que estaba por el otro lado El cabrón Me cago en todo mi jodido ¡Ah! ¡Qué mierda, tío! Pensé que estaba por el otro lado Y no por mi izquierda ¡Coño! Bu-bu-bu-bu-bum-bun-bum Bueno, voy a poner mi... Este, mi amiguito Mi confirmado Mi amiguito El Smog El tío... ¿Qué putra da tío? Pensaba que se la había cargado desde la derecha Pum-pum-pum No, a la izquierda Pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum Manolito Ahí va la cargadera mía Manolito Aquí coño te está diciendo Cállate, que te calles O te rajo Hay que proteger el contenedor de riesgo Ok O te cae o te rajo Si, le raja, dice Esto da el dron Que me raja este Voy a preparar este puto Oigo Me han detectado Puto dron Aquí para defender que Madre mía Como coño que me hacemos esto Cuidado con la ventana Esa es la tienda Faltan 5 segundos No jodas Ahí sale Aquí echando un par de huevos Me van a andar por fuera Yo saltaré luego cuando eso Voy a romper por aquí La trampilla Yo estoy abajo de ahí Ya le estoy teniendo las cosas Acabado Desplegando SDA Manolito Manolito De momento Solo se han cargado Vale Veo Están por principal Hay uno ahí ¿Dónde? En visera Me están detectando Me están detectando Me están detectando ¿Cómo se van a detectar? No sé Me han detectado Habrán metido un dron En la cocina creo que hay uno No sé Sí, está en la Habrán metido dron por aquí Ahí hay Ahí han roto ventana Ya muerto ¡Descargando! Bueno ¡Coño! Toma mochón Hijo de puta Toma mochón Estamos hechos los mochones aquí Mierda Me caí por la trampilla Para abajo Me cago en la puta Me caí por la maldita Trampilla ¿Qué mene cogerían de ustedes? Sí, soy yo Voy hacia atrás ¿Sabes por dónde hay uno? No, no No localizo De fuerza arriba Dice uno Ah, sí Sí, ya lo veo Viene hasta arriba Estoy dando la vuelta yo Por bajo Se ha movido No hay uno cerca Ya no me mató Ya no me mató Te acuerdas del lado que tú estabas Cuando tú te caíste Por ahí había uno Ese fue el que me mató a mí Pues solo queda uno El Blackbeard Es el mismo Blackbeard ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? ¿Quién está vivo? Estamos todos Menos tú Bueno, me... Ok, viene por esa puerta Ahí para sí Él venía por la escalera Esa que se sube Por ahí Cuidado Cuidado A ver, Manolito A ver, esto es lo claro Manolito El otro se volteó A mirar Que bueno, tío Eh... Fuzz o touch Vale, ya se ha cogido uno este Vale, me quedo con fuzz Que bueno, tío O un Manuelito Manolito Que ha fotado una película De los 90 Aquí española De esta Una españolada Mi vagina es muy seca Mi vagina Aprende a escribir Vaya tela Vagina con fe Mi corazón Mi corazón Vale, que coisal Esta no estábamos nosotros Bien eso Contenedor de riesgo biológico localizado Los veo A la etapa A la etapa Están echando algo en el suelo Inhibidores Me cago en la puta Oh, te me he cargado mi dron 10 segundos Te he cargado mi dron Yo lo tengo a salvo Insección en 5 segundos No, vamos a perder Tendría que haber cogido al toucher Bueno, pues no, yo deje el dron mío No hay van Mira que lo he pensado Digo, me llevo el toucher La saquete de la cabeza Por aquí Sin tener ¿Quién tiró la secuada? Trash Voy a arrimarme un poco a la puerta A ver Cuidado Oye, me voy a ir Tengo uno allá Que estaba por la cadera Ahí no hay Bombos cargadores Bombos cargadores Hostia Que masazo la de tío En la cabeza al colega Tío Que la puta tío Que la ha metido con todo el mazo en la cabeza a uno Que fue El ISPA La madre que nos parió Defensores neutralizados Vencen los atacantes Ahora va y se mea encima de la risa Ha sido buenísimo No, si es que son Ay, puto pulse Otra vez tres horas para cargar Son malillos He fallado todo lo que tenía que fallar Y no me ha matado Y yo le he pegado Luego de cambio de arma Lo he matado Y le he pegado un martillazo Dejado tirar el suelo Hay que proteger el contenedor De riesgo Bueno, pues este es difícil de defender Esto ya, yo te lo digo Como todos los sitios Aquí Este es el que me gusta menos Aquí dentro no me voy a quedar Eso es de otro lado Tengo un drone aquí Tengo tres drones aquí Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico Se han ido por la derecha De la Oh, de la derecha No le acierto al puto Están segurando la pared Cinco segundos y contándonos Sistema de desplazos que se han localizado el contenedor biológico Este es Zeus Vamos a hacer esto Vamos a tirar aquí Este lo tenemos aquí Al suelo Sí, yo cubro O sea, yo cubro aquí, sí Vaya, este era aquí para cubrir Aquí hay alguien a la izquierda Estoy lleno, cámara Están por la parte de aquí Han roto puerta principal O sea, que entrarán por la izquierda O por la derecha Principal Está rota la ventana aquí Ya Tira un momento, cámara Están tirando hasta bombos para acá Pongo cargador Principal está despejado Moto de nieve también Escalera es despejado Instalando ascensor Por arriba estáis vosotros, ¿no? Sí Yo estoy en baño Los atacantes están asegurando el rum ya Eh, ¿cómo me mató? Eso es imposible que me haya matado ya Eso es imposible Mira, mira que mentira es Ves, coño Ves, coño De liado Coño, ¿te mueres? mira que punto era muy bonito tiene la pistola esta vale esta en ventana eh toma detengan la proteccion del contenedor biologico eliminen a los enemigos estoy a 22 de vida no mas este esta a 24 tambien y creo que coño no 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 vayas a revivirlo pero no vayas a revivirlo queda un agente de los defensores me ha matado me cago que una puta tio no sabia que estaba ahi bueno no me ha dado tiempo a verlo hijo puta el sabe donde esta parece que le para pero pero tio pero tio si es malo con una escopeta mira pero como coño ha podio fallar tantos tiros seguidos colega jajaja 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 Heicon aquí tu vas con 6 y yo con 5 jajaja y se humana quieres facundarme No, no Pipas Facundo No te jodes Me he molado otra vez Oigo drone No comprendo Yo no comprendo tu idioma Esto lo distinto un poquito aquí, fíjate El drone atacante ha localizado el contenedor biológico 10 segundos Joder, cuantos drones hay aquí, tío A la mierda los drones Voy pa' donde antes O si cambia nuestra estrategia Están aquí ya otra vez Están por parte trasera Están por parte trasera Están por parte trasera Coño Pues donde me mato No entiendo a veces Voy a tirar por el hoyo Con el suelo Hay una trampilla ahí, ¿no? Para poder saltar Aquí hay uno Están tumbados a mí Y me han matado No sé ni dónde estamos Vale, está afuera Es el Thermite El enemigo está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato Desde la ventana Ok, maté uno con el C4 Ok, maté uno con el C4 ¿Una onda perdida? ¿Cómo? Coño, no entramos nosotros La mierda esta, mira Yo voy a entrar a ver cómo estaban ellos No me fijé en la mierda, men Oh Puta madre Yo Oh Pero ¿Cómo hemos perdido? No entiendo que ha pasado aquí Que han estado más tiempo de lo normal ahí Fuera del agua Yo he quedado He quedado uno ahí Pero no eso de 4k no te sirve, mándamelo a mi tío, que te saque provecho tanto ordenador, tantas ganas, para que luego estés 200 horas para que venga y dura 200 horas oh my god es por 82 de ping y yo 78 no es así, que se inscribe fail sin D sin D, fail claro, fail oh pero no lo feo, fail, ¿tú dices de pelear? no, de pelear no, fallada, fallo de 1080 no, 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 están abriendo agujeros en la pared con una escopeta vale, están abajo a asegurar la zona hola amigo, ¿cómo estamos? claro, este cual tipo de desgraciado, sí mierda, joder, ya me han roto está en la mierda, eh está arriba vale, muerto buena ¿cómo es que no lo mate yo a través de los escalones, coño? yo digo que lo mate yo pensaba que era Battlefield y va toda calle para un lado, para otro vale, nos queda el Jägger y el Pulse, eh ¿cómo era para cambiar de cámara? me han detectado con las teclas hay uno que no le acierta al estel ni con escopeta muy disimulado ya estoy haciendo aquí puntitos como un tonto, eh bueno, vamos, ¿eh? voy a cambiar el cargador ¿por dónde vamos? el Pulse, hay un Pulse, hay un Pulse muerto uno ya hay que cargarse el Pulse como sea a ver si sigue aquí abajo porque yo tenía un drone aquí voy para abajo voy para abajo voy para abajo ahí me la caldera ahí me la caldera ahí me la caldera ahí me la caldera se me la caldera pero no te vayas, cabrón no, no, si estoy aquí estoy en la puerta muerto era por si quería salir hostia, por atrás está arriba, está arriba, está arriba está arriba está, está